Bueno, señoras y señores, a lo de siempre, cuando la música se para, la gente se queja y hace ruido. ¿Dónde coño está ese ruido? Tres años de Rayfar esta noche en la mítica Caracho. Comenzamos la celebración y uno de los grandes DJs representantes desde el campo de Ginaltar, desde Algeciras, integrante de Rayfar, DJ Canijo. Esto va por Cádiz, por el campo de Ginaltar y por todo Algeciras y por los tres años de Rayfar. Gracias querido público, DJ Canijo. ¡Buenas noches! DJ Canijo, Rayfar. A ver cómo suena ese cani. Esa gente de Algeciras. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Arriba! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.